El Congreso de la Ciudad de México suspendió sus actividades luego de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la Presencia del COVID-19. De manera extraordinaria, el pasado 3 de abril los diputados sesionaron de manera virtual para reformar el artículo 4º de la Constitución y así elevar a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal. Con el retorno a las actividades legislativas del Congreso local, los legisladores están alejados unos de otros. No comparten el mismo espacio, sino que las curules están distribuidas en el Pleno, balcones, palcos y Salón Colosio. Yo creo que ya es necesario encontrar el esquema de que el Congreso de la Ciudad pueda funcionar y no se quede atascado como estábamos. Entonces creo que en la medida en la que esto siga avanzando y logremos consensar un esquema de trabajo que nos permita legislar de una manera electrónica o por, como se ha estado haciendo, las sesiones virtuales, donde haya un consenso de todas las fuerzas parlamentarias, creo que eso es lo ideal y ya es necesario. En el edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México, el acceso está restringido solo a quienes realicen actividades esenciales, legisladores, asesores, personal de seguridad, administrativo y limpieza, así como medios de comunicación.